Directo, desde Dolores Hidalgo, Guadaluato, con la mejor música, DJ Neto Meets. Listo, si preparados por ahí, por ahí, si van a ponerme a pensar, mejor me pongo a fumar, quiero de tamala, como me encanta, nadie sabe los problemas que hay en casa, con puros correos bonitos, los que les gusta la raza. Por ahí vamos a iniciar un cajito, saluditos bien especiales por ahí para el famosísimo Hawái, de menos ante un tío, dice que anda al millón, hay saludos por ahí para el millón. También por ahí para el primo Jornillo, dice que por ahí anda al cienón, por ahí, en la gris, saludos para usted, primo Jornillo, no se agüite, aquí andamos al cienón. Si ando a gris, pues estoy, se la cagó. También por ahí vamos a mandarnos un saludo bien especiales, bien bonito por ahí para el guicho y su cuadrilla, hay toda la banda por ahí de Santiguillo, también para el equipo de Jornillo, que ahí la llevan, ahí la llevan, ahí la llevan, a nuevo viejones, si le ganas. La vida se va a ir de hablar, si la pierdo me da igual, y este le invito, se lo dedico. También vamos a mandar por ahí saluditos bien especiales por ahí para el primo Jornillo, y el primo Trinavo, también por ahí para el chiquillo. Si me quedo callado es porque ya llega al espacio, raza que le gustan los corridos por ahí, saluditos para ellos. Ay que no hay frijol, si ando a gris, pues estoy, por ahí temer, si no olvidar por ahí, al mero jefe de jefe, por ahí el Frank, temer, santiaguillo. ¡Ánimo jefe! Como una parvada los aviones se miraban, y entre foselaje viajaba la colombiana, y eso si la transportaba, el Rosendo, y el primo Mocoso. Dicen que andan al millón, muy inteligente, bueno pa cerrar los tratos, rusos orientales, colombianos, seis de la lloros, de que pone que en el mercado, que siempre anda al pion, cuantos pirongas en la mano, ¿cómo no? ¡Ánimo primo Caica! Su ronco para los carrillos, leyenda en el contrabajo. También por ahí para el Fuentes. Y su arroba se estrenaba. Y el primo, el Yoki Yoki. Por ahí también, saluditos por ahí, para la Rosa que anda por allá. Dando la vuelta. Por ahí en santiaguillo. Ahí para el primo Loncho, y el primo Tambora. Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto, lo que producía lo movía con el viento, era directo y sin escalas, y sin Codial de América entraba, con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. Por ahí para el primo, el Jera, ánimo primo Jera, por aquí en Nato, han dado su saludo, mi hijo. Por ahí también saludos bien especiales por ahí para el Guasso. Surgen las preguntas con relación a su muerte. Que si falleció, que si el viento viviente. Puyó a Dios. Ahí salió Denver, el primo Fuentes. Y el primo Chapa. También por ahí para Coco. Saluditos. Saluditos. Por ahí para el George y a Hawaii Por ahí para el primo Mano Para el primo Loncho Vamos a mandar un saludo bien especial por allá Hasta el norte de Estados Unidos Por allá para el primo Ramiro Por ahí para el primo Pelón También por ahí para la raza que anda por ahí Radicando en el estado de Placumo Por ahí saluditos para el primo Samuel Ahí para el primo Verna también saluditos para usted Por ahí para el primo Alex Y por ahí para la raza Les da las textas Por ahí Para el moro Por ahí para el primo Tengo Por ahí para el primo Tengo El primo Buma El primo Teco por ahí Por ahí el moro Por ahí el moro Pero un saludo bien especial por ahí para el primo El Chicharo Que anda por ahí en su live Y un gallito de motita para velar Por ahí para el primo Tomasí que por ahí radica en el estado de Oklahoma ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! Las tres paso un buen rato Delicioso en un bloncito pa' quemar Y también para la raza Y también para la raza por ahí que radica por ahí en la ciudad de Huecos Por ahí el vieja también s'antiva Por ahí para el bestia y el nano También por ahí para el primo Charro Rolling one day master, pushando al millón Un gallito de Skywalker, buen sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura gota de receta De la gente encerrada, por favor Dicen que lo que se ve no se pregunta, mucho menos se cuestiona Hay un hecho por ahí, y hay personas que estudian por sus hechos Yo le brindo mis respetos al hombre que yo le canto California, Conacrado, en Sinaloa Me gusta agarrar tambora, quiero amigos que lo estima Todo lo hace sereno, hace mucho enredo El muchacho es precavido, no descuida su trabajo Le gusta ladrera, lena, caballos de buena sangre Y a pasearse con sus damas perdidas de todas las cosas Ellos son sus cualidades, son sus hijos y su esposa Continuamos por ahí con más saluditos Saludos por ahí a mi gente También por ahí para la raza que tradica por allá en Naustin, Texas Por ahí para el primo Mino Para el Rascuas Para el primo Tambor Para el Loco El árbol dio buenas sombras Y el sol le quemó mas Y el sol le quemó mas Por ahí también Por ahí para el primo Perico Y el Dario De San Diego Un saludo bien Saludos por ahí para el primo El Tuso Que anda el millón el viejón Ánimo primo Tuso Aquí andamos en el ruedo viejón Un amigo de la soberanía Por ahí también para los Rocías Chiquillas Por ahí por ahí por ahí ando uniendo la banda de Santiguío Por ahí saluditos y especiales por ahí para el Paraquitas Por ahí para el Cherry Por ahí para el Chepe Viajó pa' Julián El primo Boyo El Lencho La suela a Louis Vuitton Pa' delante le da pa' atrás no saben dar Levantar y estar tú me vas de la vida Y para Brian La suela a Louis Vuitton Para el Huicho y su cuadrilla Por ahí en San Diego Por ahí una vez más para el Primo Cornillo Para el Hawái Para George Para Pavo Vino por mis tatuajes Me van a juzgar Para el Primo Chino Y para el Parra Y para el Paro que es el jefe El Prat Brown Restaura Y échale mi compa Cristo Puro tercer elemento viejo Así es mi compa Jay Salazar Puro Game Game Miami Nueva York Para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Poncho ya se enfiestó La noche ya llegó Si Rocky del 18 pidió Si no un tiempo no se jodó Ahora sobran las ganas Pa' andar de cabrón Y una vez a la mamá me dio 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 Y una vez a la mamá me dio